No te preocupes, compi. Diviértete. Gracias por darte una vueltecita y agradezco bastante el apoyo. Vamos a comernos alguito. Hay que hacer más carne. No me digas que nos dejaron... Vamos a aplicar la malvada. Vamos a aplicar la del campamento, porque ni loco me voy a ir a pata. Pues igual lo checo, ¿eh? Igual lo checo y a ver qué tal está. ¡Uy, 50 dólares! A ver, 50 dólares. Por 50 dólares sí me vuelvo un avaricioso, ¿eh? Me meto en broncas por 50 dólares. ¿Qué piensan? Vamos por 50 dólares. A ver. Estoy seguro que me van a matar, ¿eh? Esto me pasa por andar de malandrón. Rápido. Bueno, quién sabe si lo encuentre, ¿eh? A ver, yo le di aceptar a la recompensa. No me va a dejar, ¿verdad? Ah, no, sí me dejó. No sé por qué siento que me van a reventar el alma, ¿eh? Nah, jodas. Y luego así de noche. Bueno, noche, entre comillas, ¿eh? ¡Uy! El segundo, ¿eh? Francotirador de atrás. Sin miedo al éxito. Nah, pues... Total, ¿cuál puede ser lo peor? A ver. Que me franqué todo el rato porque no veo ni jota. ¡Uy! No veo nada, ¿eh? Y Dios me protege. Dios me protege. Guía mi bala ante tu cara. ¡Venga! Te veo. Con calma. Uno. Dos. Muerto. Sin miedo al éxito, papá. Vamos por 50 dólares. Que no venga por mí, por favor. Ven. Vamos, Goss. Vamos, Goss. Rápido. Muévete. Tiro al blanco. 50 dolarucos más fáciles de mi vida. ¿Con que no le den a Goss? 50 dólares. Entiendan que soy de familia numerosa. A ver, nunca había hecho una de estas misiones. Está chida, ¿no? Ya ni me dio chance de ver qué nivel eran. Pero díganme, ¿quién en su santo juicio se sube la recompensa hasta 50 dólares? A ver, ya lo tenemos libre, ¿eh? Si son listos. Si son listos y son malandrones como yo. Utilizarían el viaje rápido para viajar rápido a Rhodes. Porque es la zona más lógica la que me van a mandar a entregar. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es no entrar de manera directa. Entrar, este... No por el viaje rápido, sino por atrás. ¿Qué les dije? Vean, hay ahí un líder de cuadrilla. Ah, no, pero están cazando creo que patos, ¿eh? Uy, acá hay otro líder de cuadrilla. Calma, no te choques, no te choques, no te choques. Bájate. 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 Ah, no, si es este, ¿eh? Creo que sí es él, ¿eh? A ver, como quiera, ya lo entregamos. Total. ¿Tú vales 80 dólares, Tachi? ¿Tú vales 80 dólares, Tachi? Tapa, ¿sabes 40 dólares. ¿Tú vales 80 dólares. Tame una línea. Te domingo, la hora. еще pero no te ha medido. Tame una página ropa. ¡Gracias!